¿Cuál es tu nombre? José Luis ¿Tú opinas de Annalilia Herrera? Que es una mujer joven que está a punto de entrar al mundo de la democracia y que ya estuvo en muchos lados del país y que puede que sea una de las mejores mujeres que puedan ayudar a México porque es la primera mujer que puede ser presidente municipal en Metepec y nunca hemos tenido presidentes municipales mujeres y además los niños, tanto como los jóvenes, confiamos más en nuestros padres y en nuestras madres para saber cuál va a ser nuestro futuro y las madres son las que más se intrigan en saber qué es lo que va a pasar con sus hijos y con su futuro ¿Por qué votarías por Annalilia? Porque lo mismo, es una mujer joven, es la primera mujer que es presidente municipal y que puede serlo y se preocupa por la corrupción en Metepec y por el cambio que puede haber aquí en Metepec